Saludos cordiales a todos los amigos que en este momento podrán escuchar. Hoy les traigo un tema importantísimo en lengua y literatura. Es definido como Juan Montalvo, un personaje de nuestra historia ecuatoriana, en donde nos va a dar una cátedra de conocimiento de la vida. Entonces, su biografía, él vivió en el siglo XIX, durante un periodo de inestabilidad social-política, especialmente en la restricción de la libertad pública. Pasó su vida defendiendo la libertad de prensa, que hasta hoy se la juega el Ecuador entero, y combatiendo las tiranías y el clericalismo. Lamentablemente, hasta hace no mucho, el clero era un pilar para determinar ciertas situaciones del Estado. Nació un 13 de abril de 1832 en Ambato, y años más tarde, por su día, por su nacimiento, hoy se celebra el Día del Maestro. Maestro en su extensión de la palabra. Es uno de los más grandes personajes del Ecuador y de América Latina. Fue ensayista, novelista y filósofo. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo. La iglesia católica definía mucho y presionaba a la política de los gobiernos para que desarrollen tintes políticos enmarcados en la religión, cosa que nunca puede ser. La religión es la parte de la economía de un país, de la política y el desarrollo de un país. Así es que, este fue un filósofo que puso un plan de detenimiento a la situación que se inmiscuía en la parte social del clerical. Luchó contra dictadores de la época. Este fue Gabriel García Moreno e Ignacio de Ventimil. falleció el 17 de enero de 1889 en París, Francia, por causa de una enfermedad que se llamaba tuberculosis. Tenemos que Juan Montalvo es uno de los más grandes pensadores de nuestro país y no solo de la América Latina. un periodista más, pero de los que transparentan las cosas. Vivió en el siglo XIX durante el periodo de inestabilidad donde recién empezó a nominarse como república. En 1832, recuerden que en 1830 recién nos separamos de la Gran Colombia y vive y vive, el Ecuador empieza un proceso como república, independiente. Pasó defendiendo la libertad, ¿no?, pero la libertad de prensa. Porque recuerden que la prensa opta por estar al lado del tirano o de la verdad. La vida y la obra de Montalvo coinciden con la república en donde recién nos separamos, le decía, de la Gran Colombia y había fundado un nuevo estado. La vida personal tuvo características muy esenciales. Su condición de escritor, combativo especialmente, le significó una serie de penalidades y frustraciones. Recuerden, la fuerza del estado hasta hoy en día se determina por la fuerza. Los gobiernos donde no pueden desarrollar actitudes positivas con el pueblo utilizan la policía, los militares y la fuerza. Entonces, allí tuvo problemas. Su ostracismo, la falta de calor familiar, porque en ese entonces estaba solo, limitó su horizonte personal. De querer hacer prevalecer la verdad. Como dicen los filósofos, una golondrina es demasiado poco para esclarecer un verano. Así es que, a ese gran paso precario y la falta de una buena salud, le faltaban ingresos frecuentemente. Pero así luchó. Su cónyuge fue María Guzmán Suárez, poco tiempo, desde 1868 hasta 1882. Se educó en la Universidad Central de Quito, en el Colegio Seminario de San Luis Hijos. Y los hijos son los siguientes. María del Carmen Montalvo Guzmán, Jean Contaus, Juan Carlos Alfonso Montalvo Guzmán y Susan Contaus. Esos fueron la descendencia de Juan Montalvo. Su obra más importante, aquí debemos recalcar, hay obras que hasta aún, hoy, en nuestro país, no se desarrollan. porque quizás cierta ingratitud de las autoridades no lo permiten y no les conviene tampoco. Allí está el cosmopolita, el redactor único, don Juan Montalvo, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes según su pensamiento, Geometría Moral en 1917, las catilinarias y el regenerador. Estas son las obras de gran trascendencia. Hablamos un poco del cosmopolita. ¿Qué era el cosmopolita? ¿Por qué lo denominó de tal manera que? Es el nombre de una revista enfocada la parte política, periodística, ensayista, redactada por el escritor Juan Montalvo. Sus entregas, llamadas, libros por su autor, fueron en total nueve publicaciones desde enero de 1867, a 1869. Se cumplió por primera vez en dos volúmenes publicados en Inbabura en 1894. Su primer número contenía la siguiente advertencia. de cosmopolita, de cosmopolita, hemos bautizado a este periódico y procuraremos ser ciudadanos de todas las naciones. Miren, a pesar de que no existía en ese entonces, aún las redes globales, él decía que tiene que llegarse a todas las repúblicas. ciudadanos del universo, como decía un filósofo de los sabios Tim, el cosmopolita podría considerarse como una de las primeras obras de ensayo moderno en el mundo hispano y como precursor del modernismo en Hispanoamérica. Eso se pensaba. Entre los muchos ensayos publicados en el cosmopolita destacan la carta de un padre joven escrita por Montalvo a su hija María del Calvo a quien no había visto en mucho tiempo y los virulentos ataques contra el gobierno de Gabriel García Moreno. ¿Y por qué? Porque este hombre fue un dictado apegado a la banca a la derecha apegada a la gente pudiente pero que no respetaba la ley. No llegaba al proceso liberal como todo hombre, como todo ser humano pretende en su vida. Aquí tenemos algunas frases importantísimas que nos debe dejar latiendo el sentido. Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo porque es la fuerza, la energía viva la juventud. Por eso muchos líderes llaman a la juventud. Otro de los fuertes pensamientos dice si la muerte nos fuera adversa nos quedará a lo menos del consuelo de haber hecho nuestro deber. Si nos morimos pasa nada, por lo menos hicimos lo que tuvimos que hacer. Si nos fuere favorable es decir la muerte quitaremos de sobre nosotros de este peso esta carta insufrible de la ofensa. ofensa al pobre al desdichado al que tiene menos oportunidad que los oligarcas al mismo tiempo que nos restituiremos en medio de la libertad y de la paz precursores necesarios de la civilización sin las cuales en vano la pretenderíamos sin luchar contra nadie no fuera por qué. En miras de este hombre tan importante y luso de nuestra república hoy en día existen parques unidades educativas centros de estudio monumentos y muchas otras cosas en su honor y aquí una unidad educativa y no sólo hay en una provincia sino en varias provincias su ideal precisó y caló en todo ecuatoriano fue mi pluma lo mató porque como se dice aquí hierro mata a hierro muere así le sucedió a uno de los hombres más feroces que tuvo el ecuador Gabriel García Morel si quieres aprender algo más suscríbete y nos vemos en un próximo video